Muy buenas a todos amigos de Youtube, que tal como estáis en un servidor caps comentando y aquí estamos para darle candela de nuevo otra vez al Fútbol Manager Ha pasado tiempo desde entonces chicos, necesitaba darle un cambio, un giro al canal, ayer no subí vídeo y quiero hacer algo diferente en el canal a partir de ahora, de acuerdo Voy a hacer cambios, se vienen movidas en cuanto pues a las series actuales y demás Y en concreto Fútbol Manager chicos, voy a intentar subirlo una vez por día, de acuerdo Creo que es una buena idea, creo que es una buena forma pues de incentivar aquí al público de Fútbol Manager y que pues el Fútbol Manager sea más seguido en el canal Y yo creo que lo merece, es un juego que me gusta muchísimo, que me divierte un montón y bueno pues creo que a partido por episodio, jugando todos los días Se puede hacer una serie divertida, dinámica y yo creo que a un ritmo que al final a todos nos guste, ¿no? Porque si es cierto que si subo solo un partido, un día sí, un día no, al final va muy lento todo, ¿no? Así que la prioridad en el día de hoy es centraros en el Tottenham, mi intención en el canal actualmente es jugar un episodio al día E intentar acabar la temporada pues lo mejor posible Esta primera serie me sirve o me está sirviendo para centrarme un poco y conocer mejor el Fútbol Manager Mi idea es que cuando termine esta temporada, termine la serie y empiece una en paro Pero bueno, eso ya lo iremos madurando y lo iremos viendo más adelante A priori vamos muy bien con objetivos de momento cumpliéndolos La verdad que a pesar de los últimos resultados que no fueron muy buenos En concreto la derrota frente al Liverpool y dos derrotas ante el Arsenal y el Leicester No habíamos nada mal, ahora tenemos partido frente al Newcastle Que hasta hace poquito estaba arriba, veis ahora que está justo debajo nuestra, está un puntito de nosotros Así que hay que ganarlo chicos, un partido clave que jugamos además en casa el Newcastle Y que tenemos que ganar sea como sea Habiendo de entrenamiento de equipo, hemos destinado para el partido frente al Newcastle Movimientos ofensivos, así que bueno, vamos a avanzar Yo estoy viendo un poco pues falta de ataque en la plantilla A ver si así pues maduramos un poquito mejor el juego ofensivo Y vamos a darle candela a ver como nos va contra este Newcastle Fuera en su casa, el equipo de Rafa Benítez Que ya sabéis que táctico es un rato Sergi Aurier ha finalizado la fase de rehabilitación Por lo que ya podrá empezar a ser alineado Y el informe sobre el Newcastle lo tenemos ya pendiente Para poder ser ojeado, veis hay puntos débiles Goles en contra, sacrificio, juego en equipo, agresividad Goles en contra y goles encajados Información con la 4-4-2 muy bien Está en un buen momento de forma Tienen buena precisión de disparo Bueno, podemos intentar llevar a cabo un juego más al contraataque Que es nuestra base, realmente es como tratamos de jugar siempre E ir viendo a ver como va avanzando un poco la cosa Kristiansen del Chelsea Que tiene muy buen potencial, al menos en el FIFA Se hace con el premio al jugador más joven del mes No me extraña porque la verdad que como digo Es bastante bueno 4 partidos, 7,18 Luego está Andidi de Nigeria con un 7,15 El Leicester Y finalmente Dembélé Que oye, que cuando ha jugado lo ha hecho muy bien Así que me alegro de tener ahí Uno de los jugadores más prometedores de la Premier Chicos Nos habla de que Dele Alli está mejorando todavía Que puede mejorar bastante Dele Alli Que tiene 21 años, que es una bestia Y que pues el hecho de haberle estado alineando de titular Ha favorecido mucho su mejora, ¿no? En cuanto al tema económico Pues bueno, ahí estamos todavía un poco en vísperas De poder vender a algún jugador Porque todavía no tenemos cumplido lo de la mierda esta Del JLF Pero bueno, tiempo al tiempo Ya dijimos que estamos intentando pues negociar la venta de Torres La venta de Sisoko Algún que otro jugador más Para poder llegar a ese fair play de salarios en cuanto a Premier, ¿no? Ya sabemos que Borm está vendido Pero hay que vender alguno que otro más Porque si no complicado A consecuencia de las últimas renovaciones de contrato, ¿no? Aquí estamos favorito frente... Perdón, favorito del Newcastle frente a nosotros Ojito con eso Vale, no tienen previsto que el club cumpla la región Vale, ya lo sé Pero poco a poco Calma con eso Que lo cumpliremos No las tiene todas consigo respecto a este encuentro Bueno, parece que está un poco rayado Confiemos en la plantilla, chicos Yo creo que se puede El ambiente del vestuario ha bajado un poquito Con los últimos resultados, me imagino Pero bueno, podemos Podemos Le stocka por Trippier Trippier también era una opción de venderle Así que bueno, vamos a ver qué es lo que se va viniendo Pronto igual llegan ofertas Conforme pues empiece el mercado invernal de conciaciones Vamos a preparar la plantilla Y ahora nos vemos en el partido Vamos a por ello, gente Pues nada, chicos Aquí tenéis la plantilla Vamos a llevar para el día de hoy Con pues la habitual 4-2-3-1 Con Llori bajo palos Defensa de 4 con Rose, Bertonghen, Sánchez y Aurier En el centro del campo Dyer y Dembélé Arriba ya en banda Sansón y Lamela Por el centro toca poner hoy a Dele Alli Arriba Dembélé de delantero, chicos Por la movida de que bueno Tenemos ahí problemas en cuanto a lesión y cansancio por Kane En el otro equipo tenemos a Darlow Defensa de 4 con Damage Clark, Mbemba y Jetlin Ojito con Mbemba que es muy rápido Selvi y Merino Que grande Merino Arons, Diamé y Richie Y arriba Gale como único delantero Gale que tiene muy buena progresión Luego tienen a José lo de suplente Manquillo Lejeune El que juega creo que en el Sevilla ¿No? Mitrovic Goldback Las Celes Y Elliot Vamos a lo que viene siendo la charla del equipo Entusiasmado Salir ahí fuera y hacer que merezca la pena el dinero que han gastado los aficionados Espero una victoria hoy Bueno, escucharon con ganas No le quiero malar demasiado ¿Es esta una buena oportunidad para dar el golpe sobre la mesa y acabar con esta racha? Va a ser un partido muy tenso Seguramente no va a ser bonito de ver Así que el equipo que trabaje más Será el que consiga la recompensa Eh, ¿es esto una buena oportunidad otra vez? Tío, el público quiere oír una respuesta tuya Ambos equipos llegaron a este partido después de una serie de malos resultados Tío, o sea, dos veces lo mismo ¿Cómo afectará a tus jugadores que haya solo tres días para el partido ante el Liverpool? Tantos partidos pueden pasar factura a aspirar a los jugadores Pero saldremos fortalecidos Perfecto, pues vamos a darle candela Vamos a jugar Paramos Vamos a hacer cambios tácticos Tenemos el contraataque Intentamos doblar por las bandas Ya que tenemos los carreros titulares que son ofensivos Vamos a intentar poner, pues, más combinativo los pases Empezamos con un ritmo más alto La línea ofensiva algo más retrasada para salir al contraataque Entrada yo creo que lo voy a dejar así Porque creo que van a entrar más por el centro del campo Así que venga Vamos a intentar darle candela así Y vamos a ver cómo nos va en este partido Que ojalá que podamos ganar Por el tema de la racha, ¿no? Acabar con esa mala racha, chicos Y lograr, pues, como decimos ahí Un buen golpe sobre la mesa, ¿no? En cuanto a una posible victoria aquí Cuidado con Selby Lo bueno es que tenemos ya a Yori Creo que le ha tocado un defensor Pero, 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 ojito Porque esta gente me da bastante miedo ahí a los corren Vamos, Dembélé Perdón, Dembélé, ¿qué has hecho, tío? Sigue corriendo hacia adelante, compañero Venga, vamos ahí Vamos, Ansone, cuelgada Venga, vamos, vamos, vamos Esa puede ser buena Vale, buenísima Dembélé Estás tuya Ahí está Vamos ahí Primer gol de Moussa Dembélé Empezamos muy fuertes Voy a hacer cambios Me equivoqué No, no, está todo bien Está todo bien lo de doblar por la banda Vale, voy a intentar poner, pues, un ritmo ahora más normal Eh, los pases Vamos a intentar jugar, pues, igual, ¿vale? Simplemente que bajo el ritmo un poquito Y las entradas un poquito más agresivas Hay que intentar, eh, concentrar ahí el juego Y controlarlo a tope Veis la mela que tenía ahí el segundo Venga, vamos a, vamos a elogiarle Vamos a elogiarle Y ve, no, no jodas, tío Pues a punto de elogiarle, tío Mamá, vaya tiro de Richie Vaya tiro de Richie Ah, pues de nuevo otra vez un ritmo más alto Mamá, tío Vamos a intentar hacer pases más directos Está, no quiero tocar nada más Igual con pases más directos va mejor la cosa Venga, va, que podemos Por Dios, que podemos Ay, venga, va, 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 va Presión, normalmente la posesión no va nada mal Vamos ganando en posesión En tiros vamos iguales Venga, hombre, que yo confío en la plantilla Que se puede, chicos, se puede Llego ahí con Diamé Vale, esa la ha tocado creo con Creo que es córner Nada, no saqué de portería, vale, ni tan mal Venga, la sacamos Bien, Dembele, el rebote Arons Bien, Hugo Lloris Que vaya golazo ha metido el Richie ese, eh Vaya golazo ha metido el Richie ese Venga, va, chavales Ay, qué buena, Dyer, qué buena Venga, aguántala Tenemos que doblen por la banda los laterales Pero no doblan demasiado La verdad Venga, buena gana No, por Dios Davies, gánala, Dios mío Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, está el partido un poquito ahora jodido Está el partido un poquito jodido ahora Pero venga que podemos, chicos Gale está tocado Cuidado con Diamé Uf, venga ya, tío Venga ya Vaya golazo de Diamé, chaval Mamá, colega Voy a seguir con combinativos Porque no está yendo demasiado bien Voy a dejar de doblar por la banda Porque no están subiendo lo que me gustaría Voy a quitarlo de colgar balones al área Y vamos a intentar disparar cuando se pueda, ¿vale? Intentamos ir por la vía rápida, ¿o qué? Vamos a intentarlo Haciéndole, haciendo un poquito más de presión Y un ritmo mucho más alto Vale, venga, va Que se puede, chicos Venga, por Dios Confianza la planteamos Dele Ay, Dios mío Vaya tiro, dele, hijo No, por Dios Hay que intentar levantar esto Hay que intentar levantar esto como sea Vamos al contraataque La sacamos y la vamos arriba Es que no hay nadie, tío Está en vele solísimo Al palo, chaval Al palo esa, tío Es que están atacando muchísimo ahora, ¿eh? Hay que presionar más a Rich Y nos dicen por ahí Igual es la clave A Aurier y a David Los he puesto un poquito más defensivos, tío Porque es que no están subiendo Y al fin Buah, ya parada de llori, chaval Es que nos está atacando con todo el Newcastle, tío Mamá, chaval Cómo están atacando, loco Voy a que continúe el partido así Y ahora a Rich Le hacemos un poquito más de presión, ¿vale? Igual debería hacerlo ahora Vamos a darle tácticas Instrucciones sobre el rival Y a Rich Le metemos un poquito más Más de presión Ahí está Confirmamos Y venga, vamos Por Dios, Dembele, ayuda Hombre, arriba Necesitamos más gol, tío Estoy por cambiar la táctica, ¿eh? No, por Dios No, por Dios Esas cagadas, no, ¿eh? Estoy por cambiar la táctica, chavales A ver cómo va la cosa Voy a pararlo Y creo que sí, chavales Voy a cambiar Voy a cambiar la táctica El problema es que tengo a Llorente por aquí Pongo a Deleale Aquí no me va a jugar nada bien, ¿no? Nada, pero que nada bien Voy a intentar Voy a intentar jugar Más defensivo atrás Esto lo hacemos así En teoría debería ir bien Dair le ponemos Centro campista de apoyo recuperador A Dembele Voy a cambiar Voy a dejar a Deleale ahí puesto arriba Y a Moussa Dembele Vamos a cambiar por Por el señor Llorente Vamos a meter a Llorente Y vamos a ver qué tal Qué tal lo hace así, tío Porque es que no No está yendo bien la cosa, ¿eh? No está yendo bien la cosa Y me estoy rayando un poco Vale, vamos a intentar jugar así ¿De acuerdo? Intentamos ser Más estructurados Sé que la táctica no es la apropiada Pero o hacemos algún cambio, tío O arriba no llegan los goles Vamos, Dele Vamos ahí Vamos ahí Eso es Eso es, Dele Eso es Vale, vale, vale De igual manera voy a hacer los cambios, tío De igual manera voy a hacer los cambios Sí, los confirmo Voy a... Voy a animarles Y en cambios tácticos Vamos a poner un ritmo ahora más normal Intentamos hacer más combinación Bueno, no me ha dejado, tío En puntos negativos Perdieron mucho balón por el centro Y lo pasaron mal en la posición en el campo rival Y Bertongen No estuvo muy acertado Vale, pues lo que quiero hacer es en charlas Seguir así Estoy contento y que sigan así Ahí está Paramos Y organizamos esto, ¿vale? La defensa normal Porque al contraataque no nos están cogiendo El ritmo lo vamos a poner normal Incluso un poquito más alto al principio Presión a veces Y hacemos ahora más Más juego combinativo, ¿vale? Y venga, va, chavales Va, venga, va con todo Que estamos... Que estamos 2-2 Es verdad Que estamos 2-2 Que nos metieron dos goles ellos Que vamos a empate, claro, claro Por eso Pues venga, vamos a por el tercero Va, que se puede Vamos, dele Eso es Venga, Llorente arriba Buenísima Vamos, chavales Más agresividad Más juego arriba Ataque Yo creo que se puede Puede llegar ahí al gol Es que si no Dembélé está muy solo, tío Y no, no, no me gusta No me gusta Cuidado con Gale Por Dios Despejadla bien, Dios mío No os la liéis ahí Están tirando más De momento vamos con el empate todavía Estamos con las entradas duras Y no nos han sacado Ni siquiera amarillas O sea que de momento Vamos bien en eso No lo voy a cambiar Que siga el juego así Venga, bien, Llorente Vamos para arriba Vamos para arriba Voy a intentar aprovechar Que por el centro yo está mal Y voy a intentar explotar El centro del campo Y vamos a intentar De nuevo otra vez Tratar de doblar por las bandas A ver si por ahí Tenemos un poquito más de apoyo En el ataque, chicos Vamos con todo arriba A intentarlo, va Que no se diga Aunque yo creo que doblar por la banda El contraataque tampoco es una muy buena opción Pero bueno Vamos a ver, chicos Es que necesitamos más ataque Bien, Llorente Bien, por Dios Están entrando todo el rato Por el centro, tío Voy a... Espérate, tío No puedo parar ahora Párate, párate Que me estás mareando Estamos en el 53 Voy a poner que no doble mejor Y voy a intentar Voy a intentar poner el... El anchura muy poco... Poco abierto Porque es que están entrando Todo el rato por el centro, tío Yo creo que si... Que si les cerramos más Se puede conseguir Y con las bandas Más atrás defendiendo Se puede frenarles Venga, vas a presión a Shelby Cuidado con Diame Que ya ha metido un gol Cuidado con Diame Uf, Llori, Dios mío Llori, Dios mío Nos salva Están tirando ahora ellos mucho más Pero venga, va Que estamos ahí Que estamos ahí, por Dios Venga, buena Bien, Uf Llori, la podías haber atajado esa, eh Venga, vamos, vamos Vamos con todo Bien, Llori Vámonos arriba Vámonos arriba Haremos otro cambio Ahora entrará Eriksen seguramente Por Dele Alli Vamos Bien, Llorente Bien bajado Esa es Vamos ahí Nos metemos Ay, no hay nadie, tío Ay, no hay nadie La mela, relájate Puedes controlarla sin problema Dios mío Ay, pero qué es eso, tío Pero qué están haciendo A qué están jugando Vamos a hacer cambio ya Vamos a hacer cambio ya, chicos Aquí a táctico Y vamos a quitar a Dayer Vale Vamos a meter atrás a Guanyama Y de momento un solo cambio Guanyama es mucho más defensivo que Dayer Bien, Sánchez Madre mía Cómo se ha tirado para cortarla Vamos ahí, Llorente Buenísima Entran las bandas Hay que pase Dembélé Por Dios Hay que pase Venga, por Dios Con todo Hay que robarla, chicos Ay, qué partido Qué partido más intenso Venga, que se puede robar Cuidado con Ahora nos entrarán más por la banda Ellos Mamá Qué entrada, chavales Cómo está la presión Venga, que por Dios Que se puede Confiemos en el equipo Nos queda un cambio Lo voy a aguantar hasta el 75 Más o menos Vamos a intentar Párate, párate Vamos a intentar darle un ritmo más alto Hacemos un poquito más de presión Vamos a hacer pases más directos Vamos, chicos Vamos, no quiero tocar mucho más Venga, por Dios Que se puede Venga, por Dios Que se puede Defender con todo Chavales Uf, Dios mío Uf, Dios mío Que están llegando a tope Ellos tienen a Richie Selby quemados, tío Yo creo que ahora Nos podemos aprovechar nosotros Tenemos muy buena condición física Llorente, qué haces, hombre Llorente, qué haces Vamos arriba Cuidado Vamos, Rose Venga, que esta puede ser buena Dale, Guaniama Esa es Ay, cómo nos la han robado En el último momento Vale, Mitrovic está muy solo Madre mía Cuidado al contraataque Que nos la lían, eh Que nos la lían bien, Llorente No está saliendo bien El juego al contraataque Yo creo Así que vamos a intentar Darle un juego más ofensivo Presionamos más Pases más directos Intentamos Hacer centros rápidos Y seguimos con el ritmo Altísimo, ¿vale? Colgamos balones Que paso tenemos dos delanteros Venga, vamos Por Dios Va, que se puede Vamos, que se puede, chicos La posesión está Está ganada por ellos, eh Ahora va a entrar El último cambio del partido Vamos a meter a Eriksen De hecho lo voy a meter Ya mismo En el 75 Saque de esquina Vale, vale, vale Perfecto Voy a dejar el cambio Ya hecho para la próxima pausa Va a entrar Eriksen Por Dele Ali Y venga, por Dios Venga que se puede Yo creo que Eriksen Nos va a más toque Por el centro del campo Ay, Dembélé, tío Ay, Dembélé Venga, vamos, chicos Vamos con todo Sobrecargamos ahí al máximo Dale, Guanyama Buenísima Eh Eso era penalti, tío Eso era penalti No pitan nada Ay, mamá Venga, va Con todo, con todo Que podemos Están reventados ellos Nosotros también Pero se puede, chicos Vamos ¿Cómo está el partido, Julio? ¿Cómo está el partido? Quedan 10 para acabar Ahí está Les pedimos más Vamos, Eriksen Por tu madre Dale, Llorente ¿Qué haces, Llorente? ¿Qué haces? ¿Vale? Ay, Dios mío Que venga algo de aquí Que venga algo de aquí Con buena la mela ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dios, chaval! Contención Más atrasado A veces Más cortos Mantenemos la posesión Disparamos cuando se pueda Pero nada de hacer centros Nada, nada, nada Mantener las posiciones, ¿no? Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, va, va Y vamos a ponerlo Muy estructurado Venga, por Dios Vamos que podemos, chicos Vamos que podemos Defendiendo a muerte el resultado Vamos, Dembélé ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Wow! Dembélé está fatal en los tiros, eh Dembélé, hijo Hazte lo mirar, por Dios Venga, concentración ahora, eh Concentración ahora que nos lo llevamos Concentración ahora que nos lo llevamos, chicos Cinco minutos Tres minutos Venga, va, 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 va Vamos, vamos Vamos que podemos Madre mía ¡Qué partidazo! ¡Mamma mía! ¡Cómo está la vuelta al FM! ¡Qué partidazo! Dembélé que se llevó un golpe Quedan dos minutos, chicos No me la liéis ahora, eh Por Dios No me la liéis ahora En estos dos últimos minutos Estamos ahí defendiendo a muerte Cuidado, Arons Bien, bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí Aguántala, Llori No te la juegues Vale, buenísima Ahí está, aguantando Aguantando el balón Aguantando el balón Que pase el tiempo Lloren, te tenías a la derecha Solísimo Ahí a un compitido Vamos, Eriksen Bien la mela Ahí está ¡Qué bueno! ¡Uf! Cuidado, cuidado Cuidado el contraataque Se vienen ahora con todos ellos Se vienen ahora con todos ellos En el 93 No me jodas, no me jodas Bien, bien, ahí Eso es Buenísima No hay prisa, Llorente Qué bien has esperado ahí Buenísima Vale, vale Sin problema, sin problema Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Va, que es nuestro Cuidado ¡Uf! Mamma mía Defended con todo, por favor ¡Uf! ¡Uf! 20 segundos Va, entre que saca Quedan 10 5 4 3 2 1 ¡Vamos! Eso es Dios mío Vaya partido Había pronosticado una victoria Ahí para el Tottenham Y al final el equipo lo logró Después de ir perdiendo Ante el Newcastle Nadie estará más contento Que los aficionados del Tottenham Ya que se marcharon a casa Con una victoria Bajo el brazo La verdad que brutal El partido Y súper, súper contento Una gran victoria Bien hecho A Sansón le vamos a intentar decir Que asertivo Estoy muy contento Por ese gol de la victoria Ahí está Y parecía contento Guau chaval Vaya partido Chicos De infarto Me encanta El Tottenham me ha remontado Para acabar ganando Dembele lesionado De uno a tres días Bueno no es una lesión muy grande Sansone brilla La victoria del Tottenham La verdad que sí Que me ha gustado mucho Como lo ha hecho Y ahora con la baja de Son Pues la verdad que se agradece mucho Que esté así de bien de forma ¿No? Estamos a un punto del City Que va a cuarto Y estamos como veis A cinco El tercero Que es el Liverpool Chicos Muy bien Creo que dejamos Muy bien este episodio Ya sabéis Un like se agradece un montón No cuesta nada Ayuda que el canal se destaque Y el canal siga subiendo Cualquier idea O sea que va bien recibida Y nos vemos en futuros vídeos O directos Hasta la próxima gente Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo